Buenas gente, en el video de hoy les traemos una excelente opción para escalas en Santiago de Chile sean de pocas horas o de una noche se trata de un hotel que se encuentra en el aeropuerto de Santiago digamos a 5 minutos del aeropuerto de Santiago que ofrece transfer gratuito, desayuno y si necesitan también tiene el servicio de Day Use o Day Pass que les permite usar los servicios del hotel y una habitación durante algunas horas es una excelente opción como les comentaba si no quieren ir a la ciudad o si tienen poco tiempo o prefieren quedarse a descansar está muy bueno, así que ahora vamos con más detalles Bueno, este hotel nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en un viaje que hicimos a Europa que teníamos escala tanto de ida como de vuelta en Santiago a la ida hicimos noche, nosotros estábamos viajando con un bebé por lo que preferimos hacer noche y descansar y que el bebé arranque bien así que tuvimos la oportunidad de conocerlo, probar su desayuno, su servicio y demás me dijo que era invierno, no pudimos probar la piscina pero se lo veía muy lindo como para relajarse un poco a la vuelta si utilizamos el servicio de Day Use que les comentaba que por una tarifa menor a la que sale una habitación normalmente tienen todos los servicios del hotel, la habitación y si llegan en horario de desayuno, que era si no recuerdo mal hasta las 10.30 pueden también incluso tener el desayuno incluido nosotros por suerte en el regreso llegamos a las 7.30 de la mañana de horario de Santiago, así que aprovechamos el desayuno y demás y usamos el servicio de Day Use porque salíamos en la tarde así que nos vino muy bien como experiencia y no fue tan caro la habitación en sí nos costó 80 dólares a la ida que usamos noche y demás y el Day Use nos salió unos 60 y algo de dólares, no recuerdo exactamente pero era un poquito menos que hacer noche así que bueno, ahora les vamos a mostrar algunas imágenes y bueno, considerenlo como opción para sus viajes con escala en Santiago aprovecho una cosita más si les sirve el blog, el canal síganos, los invito a seguir la página seguirnos en el canal de YouTube que es nuevo y estamos comenzando así que todo el apoyo de ustedes nos sirve síganos, denos un like y nos ayudan un montón bueno, les dejo de hablar y vamos con las imágenes bueno, llegamos al hotel acá abajo es la entrada bueno, nosotros estamos en el primer piso, por eso se ve el lobby va a ser la recepción nosotros tenemos la habitación 203 eh, 221, perdón esta es la 213 por lo que parece el pasillo se está chicando vamos a ver qué tal las habitaciones ahora bueno, acá estamos en la habitación del Hotel Diego de Almagro dos camas grandes super grandes ya las probamos, como ven ahí las marcas está bastante cómoda y bueno, es un hotel tres estrellas, tranqui con algunas cosas renovadas está un poco sucio el vidrio pero bueno eh, vamos a ver el baño ahí está, baño amplio, lindo está bien para una noche tranqui lo bueno es que ofrecen transfer de llegada y de salida desde el aeropuerto así que nada, ideal para si tienen que dormir o tienen alguna escala larga está bastante bien bueno, por acá afuera hay un lindo patio vamos a ver está fresco está fresco en esta época están haciendo otro hotel un lindo patio para el verano eh, ahí se escucha el aeropuerto estamos bien cerca dos piletitas un patio y acá adentro eh, se puede desayunar atrás de este de todos estos vidrios es el desayuno pero está lindo para un un día sobre todo en verano es bastante aprovechable eh, nosotros despegamos esta noche a Madrid así que nos vamos a ir a pasear al centro tomaremos un Uber y después a la noche venimos a buscar las valijas que las dejamos ahora en la recepción ya hicimos check out eh así que a pasear la noche nos vamos a ir a pasear bien ya